saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a carmen simulato 2015 estamos aquí muy bien y bueno como el último día lo dejamos hoy vamos a resolver este fantástico sal en flamo que el navío real es un forfinto así que vamos a ello vamos a ponernos ya a desmontar todas las piezas para sanear el coche totalmente está reventadísimo así que nada vamos a empezar a ello vamos a quitar la tapa del aire aquí dan dos clips damos la parte superior el filtro de madre mía vivimos mejores tiempos y pues nada vamos a montar la tapita de balancines porque hay que desmontarlo todo fuera los inyectores, fuera el acelerador, fuera el colector, emisión fuera de éste a ver voy a quitar las correas y bueno pues ya he visto que últimamente no sé no sé qué pasa pero el último vídeo de la restauración del malú la verdad es que ha tenido cero visitas o sea me ha sorprendido bastante pensaba que os iba a gustar más las toruciones y eso pero bueno si si eso sigue así pues nada al final acabaría la serie porque si es que ya nadie va a entrar a ver los vídeos, estar mechanic, igual ya es que va siendo hora de ponerle fin ahí porque hayamos llegado ya a restauraciones y todo ya dejarlo, darle un descanso al juego y si eso volver más adelante con él y cambiar A ver, quiero quitar esto Vale, ¿se va por el motor de arranque? No, es por esto Vale, vamos a subirlo Como España Y vamos a desmontar toda la parte de abajo Estoy probando algo distinto He puesto la música del juego Me parece que no tiene copyright Bueno, he visto así que a ver qué tal Lo cambié un poquito Bueno, este coche ya lo dije en su día Este coche fue un desastre De Ford Que le dio partísima Porque era un coche Que tenía el depósito combustible En el maletero Y al mínimo impacto Pues el coche salía ardiendo Es más, podéis buscar Si no conocéis el caso En internet o en la Wikipedia Madre mía Lo que le costó a Ford Las sinalizaciones y eso Y también hay una investigación Que dicen que la verdad Es que le salía más rentable Pagar Pagar el este del coche Ahí no he quitado El este Voy a quitárselo Otro arranque Que sería más barato Pagar una iniciación Que Quierra hacer el coche Así que ya podéis imaginar Voy a poner el este Lo justo Va a manchar el suelo Así que ya podéis imaginar De lo mal hecho Que estaba ahí todo Pues ya Así puedo Ay, perfecto Poder al eje ¿Qué va a pasar con la serie? Pues con la serie Ya Como he comentado antes El último vídeo Ya no tuvo nada de visitas Lo más seguro De la serie Es que Haga este coche Me plantea Hacer otro más Y ya Dejé Y ya Cabe de serie Porque si ya no la ve nadie Pues Es un poco tontería Seguirla Vale Vale Estaba revisando A ver si Estaba grabando Que antes se ha vuelto loco Esto Me da cuenta Tiempo Así que eso Pues Si Si queréis ver Si queréis que siga la serie Pues al menos Apoya con un like Y si la veis Y eso Pues Os lao Gracias Y así no Pues ya Me planteo Poner un fin Me planteo poner un fin Porque vamos Si es que Si parece ya Que a la gente No le gusta Y eso Se ha visto muy bien La serie Se ha mantenido ahí Pero Los últimos episodios Ya Y el resto de la oración Ha sido Un Un absoluto Desastre Que no Se ha visto nadie Me voy a quitar la caja de cambios Pues bueno Ya está Ah no No está Falta Falta Faltan pizzas Falta la puerta Esta No me he olvidado Antes Vale Vamos a darle un repaso A la chapa Con el soplete Vale Ha quedado Perfecto Vale Pues ahora le toca Repar pizzas A ver Que reparamos Y que no Todo al 100% Esto es un poco Trabajo Tidioso Pero bueno Como siempre Y bueno Como siempre Os digo Ya sabéis que En la descripción Tenemos las redes sociales Tanto el tweet Del canal Como mi propio tweet Que es Variant GTI Los twitters De Levillagames Levillatorreminero Y también Tenemos la Pequeña manera De score Que tenemos creada O si queréis Entrar Para hablar Con nosotros O algo Como siempre os digo Os va a enterar De cuando hacemos Directos Y esas cosas Y si no estáis Suscritos Al canal Yo os invito A que os suscribáis Y activéis La campanita Para Que No perderos Ningún vídeo Vale Vamos a empezar A montar Esto ya Así Que A ver Esto para aquí Bomba de agua De base Se ha reparado Por suerte Ahí Bomba de higión También se ha reparado Por suerte El arterar También se ha reparado Vale Voy a subirlo Para montar Todo el tema Caja de camis Y todo Y en el siguiente vídeo Ya le montaremos La suspensión Y todo Ahí todos Tapas Perfecto Perfecto Vale Esto por aquí La placa De base Ha reparado Necesito Dos A ver La placa Y el cojinete O sea La placa Si No He comprado Lo que no era Era el plato Lo que hacé Y todo Es que se llaman Igual Y me he equivocado Joder Que rabia Uff Menor mal Que la caja De cambio Se ha reparado Para eso Eso me basta Muy importante Vale Caja de cambio Montado Y todo Cuatro Bistones Vale Le ponemos La culata Ahora Arrol Relevas El colector Ahora Ponemos El acelerador Vale Se ha dicho Cuantas Dos De cuatro Cinco Tapas De árbol Algo No me gusta Este juego Es que Para comprar Una pizza O varias No puedes poner Un número De cantidad Cosa En el nuevo Por lo menos Arreglar Vale Ahora Tengo que hacer Voy a poner Voy a ponerlo así Mejor Me dona Esta Correa Dictada Vale Ahora Tensionador De correa La carcasa Está bien A ver Cómo está La polea Uff La polea Ha vivido Mejores momentos Tengo algún rodillo No Voy a comprar Cinco Voy a comprar Porque son cosas Que sueles usar Vale La bomba De encendido Perfecto 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 Tengo bujías Vale Pues necesito Cuatro bujías Ahí Bien Atornilladas Vale Ahora necesito Los cables Perfecto El motor de arranque Está reparado Mejor Vale Ahora necesito Lo del aire Más temas Filtros A ver Voy a quitar Esto Este Este seguramente Y He comprado El del aire No me acuerdo No No he comprado El del aire Pues lo compro Y de paso Pongo también El del de la gasolina Que está Uy Pensaba que está Aquí al lado Bueno Lo pondré Si no Me necesito Dos clips También Están Bastante Fastidiados Ahí Aquí va Me necesito Un rade Uy Me pasé Quiero el radiador A ver A ver Esto por aquí El ventilador Se ha reparado Perfecto Mete una batería Ahora voy a subirlo Para terminar de montar Los tubos de escape Y todo Tengo dos cartas No sé por qué Ah porque En otro video Compré uno Seguramente Y no No me acuerdo A ver Este Vale Vale Es un medio Con un silencioso V8 Es que está al revés Está en la foto Al revés Vale Montamos el tanque Y la bomba Perfecto Ahora vamos a subir El coche O sea Vamos a bajar El coche otra vez Ahí está un tubo Múltiple Perfecto Pues nada Lo único que queda es Echarle aceite Y nada Pues ya está En este video Hemos desmontado Todo el coche Hemos reparado Las piezas Que hemos podido Hemos montado El motor Tuvo escape Y en el siguiente Pues montaré Los paces De la carrocería Que faltan Y la suspensión Frenos Y demás Así que nada Chavales Si os ha gustado El video Dejadle un buen like Suscribete Si no estáis Dadle a la campanita Podéis seguirnos En nuestras redes Como os he dicho Antes Ya está Así que Nos vemos en el siguiente video Un saludo